Muy buenas tardes, Mónica. Así es la cuenta pública. 2010 del Poder Judicial no pudo dejar al margen dos grandes tragedias que sacudieron al país el año pasado. Por una parte, el terremoto y también el incendio de la cárcel San Miguel. En esta última materia, ya un día que el fiscal regional Alejandro Peña anunciara la formalización de ocho gendarmes por la muerte de 81 reclusos en diciembre pasado, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, señaló que la situación penitenciaria se encuentra en un estado de colapso absoluto y de irrespeto grave a los derechos de quienes están recluidos. Bajo la atenta mirada del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien asistió a esta ceremonia, el presidente del máximo tribunal solicitó una solución inmediata por parte de quienes tienen la obligación de solucionar el tema penitenciario. Pasemos a escuchar de inmediato las palabras del presidente de la Corte Suprema. La situación del incendio y muerte de un grupo de recluidos en un centro carcelario no puede ser más terrible y dramática para la sociedad chilena. Lo es particularmente para el Poder Judicial, puesto que si bien no tiene mayores atribuciones en cuanto a la administración de los recistos penitenciarios, ni en la manera como son custodiadas las personas privadas de libertad, lo cierto que éstas lo están por disposición jurisdiccional. El ministro de Justicia también tuvo palabras para este respecto, señaló que en los próximos días va a anunciar soluciones respecto al tema del hacinamiento y también van a haber novedades administrativas, pero descartó de plano solicitar la renuncia del director nacional de Gendarmería, Mónica. Ok, muchísimas gracias por tu informe, Alejandra. Una inauguración del año judicial 2011. Recordamos que el año pasado, el año 2010, fue suspendida debido al terremoto y los daños que se sufrieron ahí en el Palacio de Tribunales. Muchísimas gracias por tu informe y muy buenas tardes. Buenas tardes.